El ingreso de la promoción de policías, contribución y trascendental en la Comisión, es en gran medida la contención de la razón de ser en nuestro centro docente policial. Hace poco más de seis meses recibíamos a este grupo de ciudadanos que llegaron a nuestras aulas con relito propio, y hoy, por satisfacción, los devolvemos a la sociedad transformados en policías. Es decir, estos 21 policías de hoy ingresas llegaron a la institución de un minucioso y detallado proceso de reclutamiento. Entre más de 400 ciudadanos de nuestro departamento, obtuvieron las mejores verificaciones en el concurso de posiciones y médicos, y fueron marcadas médicas y psicológicamente. Podemos decir, sin lugar a dudas, que resultaron ser, de acuerdo a los criterios parlamentarios vigentes, los más capacitados. Pero si algo tenemos claro con nuestro cuerpo docente, es que para formar buenos policías, la cuestión no reside solamente en elegir a los populantes más capacitados, sino fundamentalmente en capacitar adecuadamente a aquellos que resultan elegidos. Por eso, aplicando los programas vigentes para la institución del personal policial, tratamos de liberar una formación integral, de conjugar un conocimiento de extranjera y técnico-profesionales, con los procedimientos políticos y de cultura penal, que consideramos indispensables. Pero fundamentalmente, hemos tratado de transmitir y desarrollar en esos vocaciones de servicio. Vocaciones de servicio basadas en respecto a los derechos humanos, de lo que se dio al principio en nuestro sistema republicano democrático de gobierno. Vocaciones de servicio, que se define fundamentalmente en un sentimiento de compromiso. Nuestra profesión, si lo ejercemos bien, nuestro trabajo, si lo ejecutamos bien, no se limita a las 8 horas de servicio. No puede limitarse a esas horas entre las cuales marcamos el oro. En particular, nuestra profesión no puede limitarse a un horario, porque la diligencia y la necesidad de la gente no tienen horario. Dentro de los 20 nuevos policías, el comando distinguió a aquellos que se destacaron en diferentes áreas, mientras se desarrolló su formación dentro de la escuela departamental. Los reconocimientos fueron entregados por autoridades invitadas que participaron de este acto. En la actividad desarrollada en el Centro Unión Obrero, el jefe de policía hizo entrega de los despachos correspondientes a cada uno de los agentes de segunda. El jefe de la escuela departamental, comisario Richard Lima, tomó juramento a los nuevos policías. Como son 44, juráis, por buen color, defender la paz, la constitución y las leyes de la nación, con la carga constante de la vida libre, consagrada en la ley del orden del pueblo, aún con el sacrificio de vueltas propias, mirad, ¡síntuos! ¡Gracias!